Hola, ¿cómo están? Acá les voy a presentar una compra que estuvimos haciendo por Mercado Libre, llegó hoy. Es una aspiradora, es esta marca, es la primera vez que compramos esta marca. Esto es algo que queríamos comprar hace rato, ya sea para aspirar el auto. Como acá en casa hay muchos árboles y a veces entra todo en el... ¿cómo se dice? Las hojas. Las hojas, todo el... Sí, unos palitos polvillo que tira el pino, entonces queríamos aspirar el auto porque se está arruinando. Y bueno, también sirve para aspirar el sillón, lo que es la pieza, por ahí los colchones, abajo de las camas, alfombra. Algún día cuando tenga alguna alfombra, me sirve para aspirar la alfombra. También puedo aspirar los burletes, bueno, los costados de las ventanas, que no sé cómo se llama. Las bisagras. Las bisagras, algo así. Bueno, ahí donde van los vidrios encastrados, bueno, aspirar todas esas partes, bueno, y aspirar diferentes lugares también, ¿no? Tiene muchos usos, le vamos a estar dando. Aspiradora de polvo y agua, dice, es de 15 litros. Bueno, ahora vamos a estar abriendo. Les vamos a mostrar ahí, y María me va a ayudar a abrir. Está abierta. Vamos hasta acá. Vamos a ver los accesorios que trae. Vamos a ver qué trae. Uy, está bonito esto. Ay, señor. Viene bien resguardada para que no se golpee cuando la traen, para que no se raye. Acá trajo los accesorios. Esos son los accesorios. Sí, en los cuadraditos trajo los accesorios. Acá les voy a estar mostrando. Estos son los accesorios. Bueno, ahí se salió. Ahí están los palitos. Los que no tuvimos. Esos son los accesorios. Ahora vamos a estar abriendo. ¿Qué está acá? Acá, allá no estábamos accesorios, no sabíamos a dónde estaba el resto de las cosas. Y vemos allá acá adentro. Acá está la manguera. Manguera. Ahí. Ahí, bastante, debe tener, no sé, dos metros, un metro y medio. Acá me dio ver una desechatada. Ahí, bueno, la manguera. Vamos a estar poniendo por acá los accesorios. Sí. Acá. Acá el extensor. Ahí, los palitos que allá. No, 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 no. Ahí. ¿Qué más? Ah, este es el... Ahí tiene... Este es el agua, ¿verdad? Eso es... Esto debe ser como andado por acá, ¿no? Tiene como cepillito, ¿no es? Si alguien sabe, que nos diga en los comentarios. Sí, igual acá dice que es. Se incluye manguera de succión, tubo de succión por tres, Cepillo multipropósito, cepillo para grietas, filtro de espuma, Ruedas por cuatro, bolsa de papel, ahí están las rueditas, miren. Las rueditas de las cuatro rueditas, que después se las vamos a poner en ella. Ahí. A ver, ¿qué más? Esto lleva una bolsa de papel. ¿Esa es la bolsa? Nos lleva la bolsa común, no sé, después va moviendo como se pone. Son descartables. La bolsa, no sé cómo se pondrá. Después vamos a averiguar si se le puede poner una que se pueda reutilizar. Al culo que no, pero bueno. Esa es la bolsa de papel. Y por acá tenemos el manual de uso, que después lo vamos a estar viendo bien, yendo bien. ¿El filtro? Este es el filtro. Este es el filtro que no se unirá. Y ese que tenés en la mano, ¿qué es? Es un tubito de succión, finito, para alcanzar rincones medio cerrados, incómodos. Bueno, y eso sí. Pinta tiene. Sí, pinta tiene. Pinta tiene. Ahora vamos a, en la semana, en estos días vamos a estar probando, y vamos a ver cómo vamos a limpiar el auto. Y bueno, estos son los accesorios. Se ve de buena calidad, aunque tiene económica. Yo sé dónde va ese cozo, y acá hay otro pozo más. Está suelto, ¿eh? Entonces, ahora lo vamos a leer en las instrucciones. Ahora sabemos que este va... Ese se pone ahí. Acá. Ahora no sé si hay que dar vueltas. Vea, sí. Y esto va hacia acá. Uy. Vamos a estar cortando un poco el video recién de la aspiradora, porque un respirante que llegue esto, fui a comprar, y bueno, quiero guardar las cosas, porque hay cosas que guardan en heladera. Entonces vamos a cortar esa parte, y vamos a poner... Después seguimos con la aspiradora, lo que compré recién en el supermercado y en la verdulería. La primer compra fue una yerba natura de 500, de medio kilo. Eso, esa, la estuve pagando 1.300 pesos. Espera, a ver. ¿Después? No, las galletitas de agua. Acá está. Galletitas de agua, que son esas, que vienen de A3, las estuve pagando 826 pesos. Después tenemos el papel higiénico. Acá. El papel higiénico, ese es de... A ver... 90 metros. Sí, por los dos estuve pagando 1.484 pesos. La marca no nos auspicia, así que... No. Tendríamos que tapar la peor. Bueno, eso cada rollito trae 90 metros, supuestamente. Después estuvimos comprando galletitas dulces, 9 de oro, que no puede faltar en casa siempre para desayunar o tomar mate a la tarde. Compré tres, porque por tres me salen más baratas y estuve pagando por las tres. 1.917 pesos por las tres... Por los tres paquetitos de galletitas. Después compré yogur de vainilla, que acá ya lo abrí para el nene. De la marca Sui, Pacense, no son primeras marcas, pero bueno. Tampoco son segunda, ni primera, ni segunda marca. El nene es más económico. Sí, y al nene le gusta. Así que ese me estuvo saliendo 1.168 pesos, ese yogur. Después compramos la leche, esta. Esta leche, que también es esa marca, la nueva, no sé qué, de un litro me estuvo saliendo 1.118 pesos. Ahora vamos por las galletitas chip, que son las que están allá. Bueno, esta galletita que ya la estuvimos abriendo para el nene, tiene 400 gramos y nos estuvo saliendo 1.000 pesos con 99 pesos. Con 99 pesos. Ah, bueno, eso. 1.100. Bien, fideos luchetis. ¿Los largos o los moños? No sé, los moños. Acá está el moño. El moño me salió 1.959 pesos. ¿Y el tirabuzón? Luchetis, fideos, espaguetis. Espaguetis son estos. Estos compré, a ver cuántos hay ahí. Tres ahí creo, cuatro. No, compré cinco, me acuerdo. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro ya. Ah, bueno. Cuatro. Eso estuve gastando 6.000. En eso, a ver, 6.250 pesos. Entre los cuatro paquetes. Ajá, en cuatro fideos. Y un fideo, 1.250, me falta un fideo, que debe ser el tirabuzón, este. Ese, ¿por qué no dije? Ese me salió, ¿cuánto dije? 1.250 pesos. ¿Y acá hay un arroz? ¿Y acá hay un arroz? 6.229 pesos. ¿Qué más? ¿El cacao? ¿Qué más? No. Tapa de empanada. Acá. Hoy vamos a comer empanada. Estoy comprando dos tapas. Cada tapa trae 12 unidades. Y por las dos estuve pagando 1.660 pesos. El Nesquí. El Nesquí chico. De 180 gramos. Gramos, digo, perdón. Acá se le dice un chocolate. Sí, esta es primera marca también. Me estuvo saliendo Nesquí, 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 Nesquí. 1.209 pesos. Ahora vamos por el sedal. ¿Estáis bien? El champú, que es repuesto, así que vamos a abrirlo y vamos a llenar el envase que tenemos en el baño. Ese estuve pagando 1.463 pesos. Y los jugos están. Ah, los guardé. Bueno, tres sobrecitos de jugo tan. Lo estuve pagando los tres sobrecitos. 741 pesos los tres sobrecitos. Esto tuvo un total de gasto. Ahí abajo 26.304 pesos. Bueno, acá lo vamos a hacer. Ah, y las pepas. Acá están las pepas, me las comí. Acá están, miren. 1.071 pesos. 71 centavos. Pepas, pepas. 1.000. Ahí está. Ponete las pilas, pepas y auspiciar. Ahí está. Bueno, les voy a hacer un paneo ahí de las tres. Ah, después verdulería. Sí, ahora vamos a ir. Huevo, cebollita verdeo. En la verdulería estuve pagando 6.000 pesos. ¿El total? El total, sí. A ver si acá tengo el... Sí, que... Bueno, la cosa que pagué. Esto lo estuve pagando 550 pesos. Creo que me salió la media docena. Cebollita verdeo. Con cebollita verdeo gasté 1.200 pesos, me parece. Con cebollita verdeo y cebolla. Sí, compré 2 kilos de cebolla. Los 2 kilos de cebolla lo estuve pagando 2.000 pesos. Los 2 kilos de cebolla. El kilo de papa estuve pagando 1.000 pesos. Creo que me salió el... Y el morrón. Los 2 kilos de papa y el morrón. Bueno, la cosa que gasté... Acá me faltaba que me agregue... Acá, porque después le pedí al muchacho que me agregue un kilo más de cebolla. Así que estuve... A estos 5.000 le tengo que agregar un kilo más de cebolla, que son 1.000 pesos más. En total 6.000 pesos. Está igual. O sea que hice una compra hoy. Una compra chiquita porque... Obviamente que acá faltan cosas, pero por ahí... Son cosas que tengo en el mueble. Entonces que no hacía falta para estos días. Es una compra para estos días. No es una compra para quincena ni para mes. Si no, es como para ir llevando esta semana. ¿Por ahí es por semana o quincena? Dependiendo... Dependiendo de cómo cobramos acá en casa. Exacto. Bueno, entre supermercados dijimos que tenemos 26.304 más los 6.000 de verdulería se va a 32.304. Bueno, esta es la compra chicas. Miren, acá tengo todo encimado. Disculpen. Tengo también ahí. Todo lo de la aspiradora también. Todo lo de la aspiradora. Y bueno, ahora vamos a estar mostrándole con mi marido. Me va a ayudar. Él va a armar la aspiradora para ver cómo queda. Bueno, y después estoy también sacando fotocopias, pero eso es otro tema para la arena para la escuela. Voy a hacer un pañón ahí de lo que estuve comprando. Estas son las cebollitas de verdeo que son para las empanadas. Vamos a hacer empanada de carne. Un poquito de todo, falta, pero bueno, en la semana lo estaremos comprando por el fin de semana. Bueno, ahí la estamos tratando de armar mi marido. Ahí va la bolsa. Vamos a ver, a probar. Es la primera vez que compramos una aspiradora. Y ahora nunca compramos un aspirador. Ahora nunca compramos un aspirador. ¿Vino? ¿No? Así. No tiene que quedar porque... Con ese sí queda trabado. Acá lo vamos a poner. Se pone ahí. Se saca, pero sí. Va a presión. Tienes que hacer mucha fuerza para sacarlo, ¿sí? Va a presión. ¿Ve? Está perfecto. Y tiene bastante cable. Ajá. Cable bastante largo. Es que... No sé cuánto tendrá de largo el cable. A ver, ¿cómo va? ¿Acá adelante o acá atrás? Acá sí me parece. Ahí está. Capacidad de tanque, 15 litros. ¿Qué es lo que está aquí? Ahí está el otro accesorio, que es más chiquito. También va. Se puede poner con él. Se saca, ¿eh? Ahí. Bueno, ahí está armada, supuestamente está armada, está bien. Solamente era para mostrarle... No sé cómo es. ¿Cómo queda? No quiero intentarlo. No quiero intentarlo. Tengo miedo a los... ¿Aquí lo prendo? No. ¿No? A ver. Bueno, acá sí quedó armada, miren. Ahí se llegó la armada. Sí, sí, sí. Bueno, chicas, acá voy a empezar a guardar las cosas, porque ya tendría que haber guardado hace rato, pero bueno, quería hacer el video de la aspiradora, así ya también puedo editar un video y poder subirlo hoy, si es posible. Hoy es... ¿Qué día es hoy? Hoy es marzo. Hoy es marzo. 26 de marzo. Bueno, ahí está el pequeño. Ahí está lo que compré, ya vamos a estar guardando. Y bueno, quería compartir con ustedes la compra de la aspiradora, ya que es la primera vez que tenemos una aspiradora en casa. Bueno, vamos a darle todo el uso que sea necesario. Y bueno, ah, no, lo que le dije, el precio. ¿Cuánto nos salió? 65.000 y algo. Se está al 50% de descuento. Nos pagamos 65.000 en cuotas. La tarjeteamos. Porque, bueno, al contado a veces sin comprar, entonces la tarjeteamos. Y la compramos por, no sé si lo dije o no lo dije, por Mercado Libre. Así que estuvo llegando. La compramos ayer y llegó hoy ya. Ayer a la noche la compramos. Ayer a la noche, así que llegó rapidísimo. La aspiradora, así que acá, bueno, vamos a ver dónde la... ¿Cuál es el Mercado Libre y la especial? Listo, cuando... Cuando la usemos. Bueno, me retiro por acá. Y esta es la comprita de hoy. Nos estamos viendo, si Dios quiere, en un próximo video o en vivo. Y, bueno, espero que miren este video de principio al final y no olviden dejar su like. Bueno, y si gustan dejar algún lindo comentario, como siempre, serán bienvenidos. Y, bueno, nos estamos viendo. Gracias. Gracias, cuídense. Bye, bye. Gracias. 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 Gracias.